Penny es de los personajes más populares de todo Piggy, siendo que apareció un sinfín de veces en el juego, y con todo el lore que tiene de fondo, creo que con el tiempo se ganó su lugar como la cara de todo Piggy, y es por eso que aquí les traigo, 30 curiosidades sobre Penny Piggy. El Jumscar de Penny es el mismo que el de Granny, solo editando un poco el sonido, algo curioso es que esto también lo comparten el resto de la familia Piggy, Shepi, y Doggy. La música que sonaba cuando un jugador estaba cerca de ella solía ser el tema principal de la serie de Peppa Pig, solo con unos cuantos añadidos agregados, esto tiempo más adelante se cambió por derechos de autor. La primera vez en la que supimos que Piggy se llamaba Penny, fue en Distorsed Memory, cuando Georgie se refiere a Piggy como Penny antes de ser infectada. Otro dato curioso, es que aquí fue el lugar en donde se nos confirmó que Penny era la hermana mayor de Georgie. El sonido que hace Penny al principio de la cinemática de House, cuando noquea al policía, es el mismo sonido que hace un cerdo de Minecraft. Penny es la cara de Piggy, ya que su rol a ser solo la primera infectada, se fue expandiendo poco a poco, siendo más importante en el lore, apareciendo en el trailer de Piggy Book 2, y siendo la bot final del juego, sin contar sus múltiples apariciones y menciones. En las épocas en donde se estaba buscando una identidad para la TSP, se dijo que Penny podría ser la TSP, siendo sus siglas, de Sister Penny, esto obviamente no tenía ningún fundamento, y fue desmentido en el Book 2. Piggy junto a otros personajes, tiene un objeto U que en el catálogo de Roblox, está haciendo su cabeza, esto forma parte de la categoría de objetos U oficiales de Piggy. Otra cosa más a resaltar, es que el bate que usa Penny, fue sacado del catálogo de Roblox. Cuando se hizo la oleada de rediseños en Piggy, la mayoría fueron mínimos, entre esos personajes que tuvieron rediseños mínimos, está Penny, la cual solo se cambió el color y tono de su vestido, y se le quitaron las mejillas. Penny es de las pocas skins que se ganan sin comprarlas, esta se consigue debido a que es la skin con la que iniciamos el juego, o sea la skin por defecto, otros ejemplos pueden ser Polei, Mr. P, Primrose, Frostbilly, etc. Penny es el personaje con más diseños de todo el juego, siendo estos un total de 6, los cuales son su versión infectada, tanto la antigua como la nueva, su versión no infectada, tanto la antigua, como la nueva, su versión oscura del trailer de Piggy Book 2, y su versión distorsionada que vemos en el capítulo 12. La decoración de Ayoen de la linterna Piggy, es una de las pocas decoraciones, que están basados en un personaje del juego, la primera es esta, que obviamente está basada en Penny Piggy, y la segunda es el ojo de la insolencia, basada en Tío. Tal vez muchos se pregunten el por qué Penny sigue con su diseño antiguo, si es que ya se tiene al nuevo, que se ve mucho mejor, pues Miniton respondió a esto, diciendo que lo hace puramente por nostalgia a los inicios del juego, pero de ahí, las apariciones de Penny han sido totalmente hechas con su diseño actual. Distorsion, Penny es de las pocas skins que no atacan con un objeto, sino que con sus manos o alguna otra parte de su cuerpo, estando en esta categoría con Dino Piggy, Scary, Parasee, Marie, Spidella, Craxicorde, y algunos más. Originalmente Penny era una niña pequeña, esto fue confirmado por Miniton en uno de sus directos de preguntas y respuestas, aunque al final esto fue cambiado, y ahora Penny es una adolescente. Entre la gran variedad de animales que hay en Piggy, Penny es un cerdo, el cual iniciaría una tendencia, a ser el animal más usado en todo Piggy. La primera aparición de Penny en el Bug 2, fue en su trailer, al final de este, otra cosa que sería importante resaltar, es que esta aparecía en la miniatura del trailer. Se cree que tanto las Crawl Track, y las Sentinelas, están basadas en Penny, aunque también se dice, que simplemente pueden estar basados en los cerdos en general. Antes se pensaba que Penny haría su aparición en el capítulo 12, siendo Shadow Penny, por el trailer de Piggy Book 2, aunque al final esto no fue así, y ella solo apareció siendo su sombra al final del capítulo Cam, y a Penny la vimos en su forma Distorset que todos conocemos. Distorset Penny es de los pocos infectados. Distorset Penny es de los pocos infectados que se pueden teletransportar, ella junto a Marcus, son de los únicos que pueden hacer eso, obviamente causado por la insolencia. La primera aparición de Penny fue en el capítulo 1 del Bug 1, House, y su última aparición fue en el capítulo 12 del Bug 2, Love, justamente, ella fue la primera, y última voz de todo Piggy. La skin de Distorset Penny fue creada por Axel Glow, el cual, como dato curioso, es parte del equipo de desarrollo de Piggy Intercity. Actualmente se conocen pocos familiares de Penny, pero los que se saben son, Motter y Fater, que son sus padres, Georgia que es su hermanito menor, y la abuela, que aún no se sabe si es madre de Fater o Motter. Antes se creía que Mr. Stitch era el oso de Penny, por el parecido que tiene Mr. Stitch, con el oso Teddy que tiene Peppa, en la serie de Peppa Pig, siendo esta una de las teorías más populares del personaje. En Piggy lamentablemente el tema de los chips es muy popular, y pues Penny también tiene los suyos, y sus dos chips más populares son con Sheppie, y Doggy. Hay un pequeño fallo de lógica en Penny, ya que a pesar de que Penny es una adolescente, se le ve bastante cambiada en su forma tanto infectada como Distorset. Algunos podrían decir que es por el pasar del tiempo, pero si vemos a Georgie, este está completamente igual, por lo cual podríamos tomar en cuenta que ese diseño no es canon, y solo se mantiene por la nostalgia de Minitón. Muchos creen que Memory es Penny, porque a esta la vemos en la cinemática final del capítulo, demostrándonos de que Penny fue la pérdida que más le dolió a Georgie, aunque personalmente creo que es Motter, porque cuando salió Distorset Memory, esta obtuvo una animación especial a la hora de caminar. En Piggy versión china, el vestido de Penny no tiene manchas oscuras, ni tiene detalles, esto fue puesto así, ya que esas manchas podrían asimilarse a la sangre, lo cual no se puede permitir, por las estrictas reglas que se imponen en China. Un dato curioso, es que antes Georgie era el voz del capítulo House, el cual fue reemplazado con Penny, por motivos de lore, algo curioso es que en Piggy versión china sucede algo parecido, en donde Penny reemplaza a Son Piggy en el metro. Penny es el personaje con más mercancía de todo Piggy, apareciendo en camisetas, figuras de acción, peluches, etc., esto causado por ser la cara de Piggy. En la figura Joutus de Minitone, se puede apreciar a un Piggy sentado en el hombro de Minitone, vestido de este mismo, siendo una clara referencia a Penny, por lo cual podríamos decir que esta es la primera aparición de Penny, fuera de la marca Piggy. Mi calificación final para Penny es, 9.5 de 10, razón, Penny es de los pilares más importantes, que tiene toda la historia de Piggy, canónicamente fue de las primeras en tomar la poción contra la infección de Mr. P. También toda la atención que le dieron dentro de la historia, ya que la vemos en múltiples ocasiones, cosas negativas serían su diseño del primer capítulo, que es muy simple para tener la importancia que tiene actualmente, aunque también es bonito tener algo del juego antiguo aquí en Piggy, y cosas como su diseño distorte la compensan, así que por esas cosas, un 9.5 de 10. Muchas gracias por ver este video, recuerden que si quieren seguir viendo contenido como este, clique en el botón de like, y ha de suscribirse, así me dan más ganas para hacer videos, y traerles nuevo contenido a este canal, no olviden seguirme en Twitter, unirse al server del item, y seguirme en mi cuenta de Roblox, a continuación, los saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También quiero mandar un saludo especial a Ramdon, 9 millones, 101 milésima tricentesima décima cuarta, y a Carboncillo 3, por ayudarme en la elaboración del video. Si tu también quieres ayudar en la elaboración de los videos, y ganarte un saludo especial, puedes seguirme en mi cuenta de Roblox. También quería invitarles a visitar la cuenta de Twitter de Cercine, el cual es el creador de los renders de Wicker que ustedes ven en pantalla, vayan a visitarlo, hace dibujos muy buenos y de alta calidad, y sería bonito que lo ayudemos a alcanzar una mayor cifra de seguidores en su Twitter. Ya sin nada más que decir, yo soy Wicker, y nos vemos en las próximas 30 curiosidades, adiós.